¡Tercera llamada! ¡Comenzamos! ¡Aguáltanos, aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias, maestro! ¡Antes que todo, antes que nada! ¡¿Cómo están?! ¡Sí! ¡No escuché! ¡Gracias! ¡No escuché! ¡Sí! ¡¿Qué creen?! ¡Que ya llegué! Bueno, pero antes que todo, antes que nada, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? ¡Un año de mi prima! ¡Ah, tu prima! ¿Y cómo se llama tu prima, chaparrito? Se me olvidó, pero yo no sé qué es de Estados Unidos. Yo soy de Europa, ahora soy blanco, ¿verdad? Yo vengo de Europa. Vamos a ver, ¿de qué parte de Estados Unidos viene? Bueno, pues, vienen de San Francisco. ¡Ah, es paisana mía! Yo vengo de Michigan. Por eso estoy blanco. Bueno, ¿y dónde está tu prima? Ayúdame a buscarla. ¿A dónde está? ¡Ah, dónde anda! ¡Ay, está guay que los aplausos a la prima! Ahora, este, mañanitas. Sí, mañanitas. ¿Ya le he cantado las mañanitas a la prima? ¡No! ¡Ah, qué grosero! Ya subieron la barbacoa y no le han cantado la... ¿Qué tal salió la barbacoa rica? Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, maestros. ¿Salió rica la barbacoa? ¡Sí! Si les gustó, la traje de San Francisco, ¿eh? Estaba sumido. Vamos a ver, no, no es cierto. Vamos a ver. ¡Vátenlos, aplausos a la festejada! Ahora sí, vamos a cantar el alma, mañanitas. Todavía no pueden, pueden, pueden. ¿Cómo se llama la princesa? La normal, la normal. ¿Cómo se llama? ¡Installero! No escuché, pausa, pausa, pausa. ¿Cómo se llama? ¡Installero! ¡Installero! ¡Ah, de este lado! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Installero! No, no sea payasa, señora. Ay, dejar de ser de morena, de veras. Discúlpenlo, es que es mi tía. Es de morena y ya saben cómo molesta. No, no es cierto, no es cierto, tía. Está bien guapa usted. Con la misma ropa, siempre pausa, 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 pausa. ¡Aquí yo te diga! ¡Aquí yo te diga! Tía, discúlpenlo, es que tomó leche lana y quedó bien lelo. Disculpenlo, es que tomó leche lana y quedó... El niño desayunó peneques, comió peneques y se cenó peneques. Quedó penecado. Pausa, pausa, tranquilo, yo te aviso, ¿sales? Bueno, discúlpenlo, es que es su primera vez, tía. Sí, otra vez. Pone, pone pausa. O salte, totalmente salte, préndelo y apágalo. Sí, bueno. Ahora, sí, ¿cómo se llama la princesa que cumple años? ¡Itsayana! ¿Itsayana? Sí. Ah, qué bonito nombre. Guénte los aplausos, Ittsayana, que escuche los aplausos. ¿Y cuántos meses cumple? Un año. O sea, doce meses, un año. Más fuerte los aplausos para esos doce meses, que escuche los aplausos. ¿Y de dónde viene? A ver, San Francisco en Estados Unidos. Ay, mi paisana, por ahí, por ahí, yo vivo. De Chicago, yo estoy en Chicago. Bueno, ahora sí, vamos a cantar las mañanitas. Pero vamos a ver, ¿de qué lado le van a cantar más las mañanitas? ¿Del equipo uno o del dos? ¡Del uno! No, aquí comieron más, aquí se ve que sí comieron, los atendieron. Mira, ya. Pausa, pausa, maestro, pausa, 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 tranquilo. Yo le aviso, yo le aviso. Pausa, pausa, maestro. Pausa, pausa, pausa. Ahora sí. Vamos a ver. A ver, maestro. Apágalo todo. Apágalo todo. ¿Ya está la prenda? Ahora sí. Disculpe, no es que tomó leche y lala, ¿eh? Bueno, es que desayunó peneques, comió peneques, y se no peneques y quedó penecado. Ahora vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. Y este, yo le traigo un bonito regalo. ¿Se lo doy o no se lo doy? ¡Sí! ¡Ah, está bien bonito! Miren, se lo traje de San Francisco y todos. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Este para quién va a ser? ¡Istayana! Ahora sí, apriéndelo. ¡Eh, dormido! Las mañanitas. Vamos a ver, ahora, ¿para quién va a ser? ¡Istayana! ¿Qué? ¡Istayana! ¡Para Istayana! Cuando se lo den aplaudimos, dieron fuerte...